hola qué tal nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review sobre uno de mis artículos de colección y ahora le estoy trayendo la segunda entrega de la colección carteles clásicos del motor y bueno ahora en esta ocasión el turno es para el cartel publicitario antiguo de móvil bueno dejó un lado de la cámara y vamos a empezar bueno aquí pueden ver en sus pantallas el este gran el letrero publicitario de la marca móvil como sabemos móvil es una marca de lubricantes para motores provenientes de eeuu como sabemos la marca móvil se introdujo precisamente en eeuu en el año 1913 se introdujo con el nombre de standard oil company como sabemos todos sabemos que el primer logo que tuvo la marca fue una gárgola el primer logo que tuvo esta marca de lubricante para motores fue una gárgola y además móvil recordemos no solamente fabrica el lubricante para motores también produce gasolina produce diésel también también es una marca de combustibles y como todos sabemos pero su logo más emblemático como el que todos sabemos es un pegaso o sea un pegaso es un caballo que tiene alas y que vuela que como pueden ver es este aquí pueden ver el tradicional pegaso de la marca móvil como sabemos pintado de color rojo como siempre lo ha tenido lo ha tenido a lo largo de los años esta marca estadounidense muy emblemática de lubricantes para motores y de combustible y otras marcas de la línea móvil que existen son por ejemplo por ejemplo eh por ejemplo eh por ejemplo movil guan que es una marca de lubricantes eh por ejemplo para motor o sea de para motores de de carreras o motores de autodeportivos movil guan eh móvil del bag que es una marca de lubricantes para motores diésel entre muchas otras también sabemos que eh móvil eh tiene una marca hermana que es eh la eso que también pertenece al mismo grupo que esta misma que la marca que también pertenece al mismo grupo que esta marca como sabemos eh eh y además eh todas todas esas marcas como móvil eso y eh pertenecen a un conglomerado petrolero llamado exomóvil eh por ejemplo aquí en chile los productos de esa marca son eh distribuidos por eh por copec o sea la compañía de petrolero o sea la compañía de petrolero de chile eh también eh también ha sido eh patrocinador de de equipos de carreras en categoría como por ejemplo como por ejemplo la móvil actualmente en la fórmula uno eh patrocina al equipo McLaren desde hace mucho tiempo bueno y aquí pueden ver que eh las letras eh que están pintadas de color azul eh están eh en relieve eh y bueno tal cual les mencioné móvil el logo más emblemático de la marca móvil es eh un pegazo tal cual se lo mencioné eh al principio de este video y además eh y por ahora sigue manteniendo en algunas ocasiones el el típico pegazo de de esta emblemática marca bueno es una marca con mucha historia eh la la móvil y bueno yo recomiendo 100% este este cartel publicitario de móvil bueno así como todos eh así como todas las entregas también recomiendo toda la colección eh de esta de esta colección que está ahora saliendo aquí en chile así que se la recomiendo a todos los fanáticos de las tuercas y también a todos los fanáticos de de los automóviles y de la publicidad histórica así que compren esta colección antes de que se agoten eh cómprenla en sus kioscos más cercanos bueno con esto cierro este video no tengo nada más que decir nos vemos en otro video soy tefe coyote f1 adiós camifuera chao y y y